Sinopsis, Blancanieves por fin le dio un bocado a la manzana, pero el resultado fue... ¿Eh? ¿Qué diablos miras? Oh, Dios mío, no solo está muerta, sino que ha perdido su más grande virtud, su naturaleza amable. ¿Veneno? Me temo que te has envenenado con mis venenos. ¿Por qué no me lo repites? ¿Qué es de ese mordisco, gran tonto? Lo siento mucho, mi reina. Aplepoison, ¿cómo vas a asumir la responsabilidad de este fracaso? Cueste lo que cueste, asumiré mi responsabilidad. Me casaré con ella. ¿Por qué te ves tan feliz?